¡Suscríbete al canal! ...y quema de árboles de manera indiscriminada. Por otro lado, también hemos advertido la presencia de asentamientos humanos. Vecinos de lugares adyacentes lamentaron esta situación y denunciaron que esto acontece ya hace varios años atrás. Muchos temen denunciar la presencia de asentamientos que vulneran la norma. Nos vemos muy afectados por esa situación. La verdad, es muy difícil el control. Las denuncias se hacen, pero lamentablemente las autoridades no hacen caso. Los loteadores es un mal que tenemos acá en La Paz. Lo han quemado, por ejemplo, llamamos nosotros a los bomberos y empiezan a apagar. Pero sí sube. Pero están atacando, pues allá arriba, como puedes verlo allá arriba, están haciendo casas. Y lo que es de Tangán y de Capellán, igual, si usted va más allá de la esquina, en los árboles ya se está apareciendo un claro, un claro que antes no había, eran puros árboles. Entonces, ya está el mismo sol cuando sale, se ve claro ya el ceso y ya se ve. Más allá de la necesidad de contar con un techo propio, individuos lotean estos terrenos ecológicos que se encuentran en la jurisdicción del municipio de La Paz, causando un daño irreparable al medio ambiente, ya que, como sabemos, estos árboles se constituyen en pulmones naturales de la sede de gobierno. ¡Gracias!